Hacia allá son puras terneritas, puras terneras, dice que desde 300, 300 mil pesos, 15 mil dólares americanos, chulada, que chulada papá, ahora si, bonitos sementales, animales de exposición. Había comentado, miren, transferencia de embrión igual que aquellos. Estamos aquí con Rancho El Palmar de Berrizal, Chiapas, miren camaraditas, de Berrizal, Chiapas, traen unos bonitos sementales y ejemplares de la raza Brahman rojo y Brahman gris, miren. Qué bonitos animales traen aquí los compitas, animales de exposición, ese Brahman gris que está ahí, miren, ese se ganó el primer lugar en la exposición, en su categoría claramente, miren, en su categoría. Pero dicen aquí los camaradas, los compas que traen esos animales, que un animalito de estos ronda el medio millón de pesos, 500 mil pesos, pedirían o piden por este animal, miren, más o menos. Y pues posiblemente pueda costar lo mismo este, miren, pero qué bonito ejemplar, qué bonito semental, miren, Brahman rojo. Son toretones más o menos, le pongo unos tres añitos, miren, tres añitos, pero miren qué genética son, son animales, animales de primera, animales de registro, recuerden, de Rancho El Palmar de Berrizal, Chiapas, miren. Este es el que ganó el, ahora sí que el concurso por ahí, participó en la pista de calificaciones por un animalito de estos, dice que están pidiendo 500 mil pesos mexicanos. Por ejemplo, aquí están unas terneras, misma raza, Brahman rojo, miren, qué bonitos animales, ejemplares de primera. Dicen por ahí los camaradas que estas participaron en la feria, en la expoferia ganadera de Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco, creo que si no me equivoco fue ahí la expoferia, miren. Una chulada de, de, de vacunas ahí, ya creo que esta está criando ese bonito ternero, los precios, pues más o menos eso es lo que puede rondar una, una vacona de estas que pues ya, ya concursaron, se trajeron ahí primeros lugares, ahí los compas. Eh, más o menos, dice, me comentó ahí el camarada que pueden valer más o menos unos 400 mil pesos, aproximadamente. Y claramente pues, de estos animalitos hay más. Y todo esto traen los camaradas de Rancho El Palmar, en Berrizal, Chiapas, miren. Ahí en pantalla voy a poner el número telefónico del rancho, ahí por si a alguien le interesa animales, buena genética, pues para que se pongan en contacto con ellos y le pueden regalar una llamadita o un correo electrónico, miren. El número telefónico de Rancho El Palmar es 961-615-1058 o al 961-6150-653, miren. Esos son los numeritos, los numeritos telefónicos. Si te interesa, pues le regalas una llamadita telefónica o también tienen al correo electrónico ganaderíaelpalmar.com, todo junto, miren. Chulada de terneras, chulada de vacas, miren. Es una ternerona más o menos, le pongo unos dos añitos más o menos, aproximadamente, eh. Y aquella pues ya criando, miren. Qué calidad de ganado. Ahí está criando el becerrillo, miren. Rosa, nos comentan aquí los camaradas que traen ganado, miren. Todo esto que les estoy grabando son transferencias de embriones. Los precios rondan desde los 100 mil hasta los 400 mil pesos, aproximadamente, eh. Claramente que va a depender el tipo de animalito, ¿verdad? Ahora sí que la calidad de la vaquilla, la vaca, la ternera, el tamaño, la edad, miren. Están los, ahora sí que las vacunas, estas chulonas, más o menos unos dos añitos. Hay animalitos, allá le pongo un año, este, seis meses, cinco meses, ¿verdad? Desde 100 mil hasta 400 mil pesos mexicanos, eh, que son más o menos desde 5 mil dólares hasta, nos ve en Estados Unidos y desde otros países. Recuerden, estamos en la expoferia ganadera de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 2022. Rancho El Palmar, criador de ganado suizo-europeo, Brahman y Suizbun, Berrizal, Chiapas, México. Rosa, nos comentan aquí los camaradas que traen ganado, miren. Todo esto que les estoy grabando son transferencias de embriones. Los precios rondan desde los 100 mil hasta los 400 mil pesos aproximadamente, eh. Claramente que va a depender el tipo de animalito, ¿verdad? Ahora sí que la calidad de la vaquilla, la vaca, la ternera, el tamaño, la edad, miren. Están los, ahora sí que las vacunas, estas chulonas, más o menos unos dos añitos. Hay animalitos, allá le pongo un año, este, seis meses, cinco meses, ¿verdad? Desde 100 mil hasta 400 mil pesos mexicanos, eh, que son más o menos desde 5 mil dólares hasta unos 400 mil dólares americanos. Hay para la gente que nos ve en Estados Unidos y desde otros países. Recuerden, estamos en la expoferia ganadera de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 2022. Rancho El Palmar, criador de ganado suizo europeo, Brahman y Suizbu, Berrizal, Chiapas, México. Miren, nos comentan que las edades van desde un año hasta los dos años aproximadamente, miren. Un año y tantos meses hasta los dos añitos aproximadamente. Los pesos, más o menos aquellos, le pongo, ese que está ahí más o menos tendrá unos, eh, pegándole unos 400 kilos. Las vacas estas que están por aquí, les pongo que estén unos 700, ¿verdad? Ahí está, miren. Esta grande, se ve grandota, unos 700 kilitos. Y así va, ahora sí que dependiendo el tamaño, ¿verdad? Esa más o menos debe tener unos 600, pegándole unos 600 kilillos aproximadamente. Desde 100 hasta 400 mil pesos. Desde 5 mil a 20 mil dólares americanos. Hay para la gente que nos ve en otros países y para que tengan referencia de los precios de estos animalitos aquí en la expo ganadera, miren. Me pasó a grabar por ahí estos, estos GER, miren, ganado lechero igual. GER, eh, estos son igual transferencia de embrión como los que les había comentado, miren. Transferencia de embrión igual que aquellos. Igual los precios van desde 100 mil pesos en adelante dependiendo, ahora sí que el tamaño del animal y pues la calidad de estos, ¿verdad? Aunque pues al mencionar que es una transferencia de embrión quiere decir que es buena genética. Es buena genética también, aquí los compas de Rancho El Palmar traen el suizo europeo, miren. Suizo europeo más o menos de dos años ese que están viendo ahí hasta año y medio estos pequeños. De año y medio hasta dos años. Ahora sí que animales nos comentaban por ahí que este es un ganado un poco pues más comercial, ¿verdad? Un poquito más comercial. Los precios rondan desde los 55 mil pesos mexicanos, miren, 55 mil pesos. Eh, lo que vienen siendo más o menos, eh, unos 2,750 dólares americanos, por ahí si no me equivoco, miren. 2,750 dolaritos americanos los suizos europeos. Suizos europeos, suizos europeos de registro, eh, la calidad pues tipo comercial, ¿verdad? Y de este lado, de este lado tenemos los Brahman, los Bramita Gris, miren. Brahman Gris que traen los compas de Rancho El Palmar. Estos van, van variando el precio. Recuerden, esta es una línea pues comercial nos dicen los compas. Una línea comercial, los precios están desde los 40 mil pesos mexicanos, desde los 40 mil pesitos mexicanos, raza comercial, miren. Igual puros toretones más o menos de año y medio aproximadamente. Eso es lo que les calculo. De peso más o menos están desde, si no me equivoco, desde unos 300 kilos. Hasta, tal vez, unos 400, de 250 a 400 kilos, si no me equivoco, de estos animalitos, miren. Raza comercial, desde 40 mil pesos, Brahman Gris, dicen los compas, Rancho El Palmar, miren. Ahí está mostrándoles una tomita panorámica de estos animalitos, miren. Animales, pues, a pesar de ser de línea comercial, están bonitos, están buenos, eh. Se ven bonitos los animalillos. Y ya saben, ahí en pantalla, voy a poner el número telefónico de Rancho El Palmar, los medios de contacto. Por si a alguien le interesa, algunos de estos animalitos que se encuentran en Berrizal, Chiapas, se encuentra en Rancho El Palmar, pues, para que le puedas regalar una llamadita, un mensajito o algo a los compas, miren. Miren, racita, aquí, los camaradas de Rancho El Palmar, dicen, dicen los compitas que todas estas, ojalá se vea bien, de aquí hacia allá, son puras terneritas, ¿verdad?, puras terneras. Las venden en lotecitos de 5, lotecitos de 5 en adelante de estas terneras. Los precios aproximadamente rondan desde los 45 mil pesos, ahora sí que por cabeza, miren. Y, pues, los precios se tratan un poquito, nos comentó el camarada, el compa, por ahí, miren. Los precios se tratan un poquito, unas terneronas ahí, más o menos de año y medio, aproximadamente año y medio, miren. De aproximadamente año y medio las terneras, miren, qué bonita calidad de terneras, miren. Una chulada de animalitos, desde 45 mil pesos, dice el compa, de Rancho El Palmar. Ahí está, miren. Miren, el ternerito, un granado, un millón. ¿Cómo cuánto? El punto com. Así como les comentaba, el precio va a depender si es hembra o macho el animalito. Dice que desde 300, 300 mil pesos, 15 mil dólares americanos, miren. Qué chulada de animales, qué chulada. Las terneronas, dice, estas novillonas, 350. Los machos, aquel, aquel semental, 300 mil pesos. Mexicanos, 300 mil pesitos mexicanos, miren. Una chulada de animales, animales de registro. Animalitos de registro, miren. Qué chulada, qué chulada, papá. Ahora sí que la pura crema y nata de estos animales, miren. La pura crema y nata de Rancho, la herradura de Pichualco Chiapas. Miren. Ahí para que vean ustedes, se den una idea de estos animalillos. De estos animalitos por aquí, miren. Ese Brahman Gris, ese Brahman Gris es el compa que lo están vendiendo en 130 mil pesos, miren. 130 mil pesitos mexicanos. A tratar, a negociar, más o menos, vienen siendo unos 6 mil 500 dolaritos. 6 mil 500 dolaritos americanos. Y ya pues, estos son de exhibición, miren. La hembra no se vende. Y los sardos negros vienen de exhibición, dicen, miren. Sardos negros, Rancho, la herradura, Pichualco Chiapas. De Simón Sarabia, es el compa, miren. Simón Sarabia. Están bonitos animales. Bonitos sementales. Animales de exposición. Vienen igual, novillonas, carneronas, por ahí, miren. Aproximadamente, si no me equivoco, unos dos añitos. De dos añitos de edad en adelante. Ahí está, miren. Ahí voy a grabar un poquito. Qué calidad genética traen aquí los camaradas, miren. Ahí está. Sardos negros. Becerrones. Terneronas, novillonas. Diferentes tamaños. Diferentes tamaños, dice. Recuerden, los brahman rojos estaban, los toros, los machos estaban en 300 y una nubillona que tenían ahí, una ternarona, en 350 mil pesos mexicanos, miren. Su esposa se queja mucho y no me deja dormir, porque estaba mal. Rancho, la herradura. Venta de sementales. Semen, novillonas y embriones. Cuentan con ganado, brahman gris, brahman rojo, sardo negro y beef master. Los encuentran en Facebook como Rancho La Herradura o al correo electrónico sarabia-mau-hotmail.com Los animales todos se los dan con registro y si los vas a transportar a otro estado, pues, ellos te dan la guía de transporte de estos bellos animales, ¿verdad? Si quieres animalitos de estos, pues, este, te puedes comunicar ahí a los medios de contacto que puse en pantalla. O también puedes, pues, acudir al rancho La Herradura en Pichuacalco, Chiapas. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos y de igual forma mi página de Facebook. Recuerden, yo soy Hunter Vlogs y andamos aquí en la expoferia ganadera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!